La verdad es una gran responsabilidad, una gran satisfacción desde lo personal. Agradecerle toda la confianza depositada tanto por EMIR como todos los compañeros y compañeras del gabinete. La verdad que este desafío que me toca ocupar a mí tranquilamente podría haber sido representado por cualquiera de los miembros de este equipo de gobierno que estamos preparados justamente para estos desafíos que permanentemente EMIR nos impone. Exactamente, sí, vengo a un área muy técnica, vengo a un área muy técnica donde fueron años difíciles porque tocó ser director de recaudación en una época donde la crisis económica se hizo presente, luego tuvimos el tema de la pandemia, por lo tanto respecto a la tarea técnica recaudadora fue difícil, fue complicado pero este es un desafío aún más dor, porque ahora esto requiere también de una parte política muy importante y de estar de manera continua con el pueblo sanrafalino. Así que la verdad que es un muy lindo desafío.